Y las autoridades verificaron que transportistas se cumplieran con las normas establecidas por las autoridades de salud ante la pandemia del COVID-19. Ya el servicio poco a poco se está reactivando en el departamento de Chiquimula. Este 16 de septiembre se llevó a cabo la reactivación del transporte urbano que cubre las principales colonias en la cabecera departamental de Chiquimula y sus aldeas aledañas. Los propietarios de los buses y pilotos fueron citados en la terminal de pasajeros por el personal de la Policía Municipal de Tránsito, autoridades municipales y representantes del área de salud para brindarles los lineamientos con el fin de evitar contagios masivos de COVID-19 a la hora de prestar los servicios. Lo que estamos haciendo ahorita es cumplir con el protocolo de bioseguridad, que la unidad esté apropiadamente limpia y desinfectada. Si la unidad tiene marcados los asientos en donde pueden sentarse y no pueden sentarse para guardar el metro de distancia entre los pasajeros. En la puerta tiene que mantener un dispensador de alcohol gel al 60%, el piloto tiene que ir con sus gafas y su mascarilla a la hora de manejar el bus, la cabina del piloto tiene que estar aislada de los pasajeros para evitar también el contagio para él. Asimismo, las autoridades locales, además de inspeccionar las unidades de transporte, verificaron y aseguraron que el precio del mismo no supere los cuatro quetzales por pasaje. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez.